Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de la nueva cámara de Nikon, la Nikon ZF. Es una cámara que está inspirada en la Nikon FM2, que es una cámara analógica preciosa y lo que han querido ha sido recuperar esa estética, pero que es digital y que tiene todas las novedades que ha ido incorporando Nikon en la serie Z. Es una cámara que está pensada sobre todo para foto, pero también hace vídeo, para crear contenido, para llevarla de viaje, para hacer documental, también para hacer bodas, por ejemplo. Si queréis venir a verla, tenemos dos tiendas físicas, una en Barcelona, en Ronda Universitat 35 y otra en Madrid, en la calle Van der Goten 8. Podéis ir a la que queráis. Además, tenemos el servicio de Try and Buy, que podéis probar algunos productos antes de comprarlos. El primer dial es el de Liso. Con el mismo dial abajo podemos cambiar el modo de fotografía. Me ha parecido súper práctica esta manera de poder cambiar de modo. El otro dial es el de la velocidad, para cambiar la velocidad de obturación y también se puede bloquear. También podemos cambiar abajo de modo de foto a vídeo y además a blanco y negro. Tiene un modo directo. Está el monocrom, está el monocrom plano y está el monocrom de tonos profundos. Y el tercer dial es el de exposición, que lo tienen también muchas cámaras. La pantalla es táctil, es abatible en esta cámara, que para vídeo y para foto yo creo que ya es imprescindible. Tiene una pantallita que nos va a decir en qué diafragma estamos. Se parece mucho a la pantallita en la que te decía cuántas fotos llevabas de carrete. Y la ruedita delantera sirve para cambiar el diafragma de la cámara. Y la de atrás sirve para cambiar la velocidad también, si no queremos cambiarla con este dial de aquí. Este botón de aquí delante lo podemos personalizar con lo que queramos. Tenemos conexión de micro y conexión de auriculares. La batería, aunque no lo parezca, tiene dos ranuras de tarjeta. Para ranura SD y para ranura micro SD. La cámara está estabilizada, la he probado en foto y en vídeo. Y en foto me ha respondido muy bien haciendo fotos cámara en mano, sin trípode, a velocidades bajas. Y no han salido trepidadas. Y luego en vídeo, pues si queremos hacer una panorámica. Ahora mismo me estoy autograbando con la cámara y está el estabilizador activado. Podemos hacer hasta una ráfaga de 30 fotos por segundo en JPG. Y si la hacemos en RAW, podremos hacer hasta una ráfaga de 11. Y también tiene la función de predisparo. Si tú vas a hacer una foto de algo que se va a mover muy rápido, antes de que dispares ya hace algunas fotografías para que puedas tener el momento exacto de lo que quieres fotografiar. Vais a poder grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Eso sí, os va a hacer recorte. Vais a poder grabar hasta 120 fotogramas por segundo en Full HD. Podéis escoger entre grabar con un perfil SDR, es un perfil más acabado de color. O podéis grabar en N-Lock, que sería una especie de RAW en vídeo. Y luego también tenéis la opción de HLG, que también tiene mucho rango dinámico, pero no es tan plano como un N-Lock. A simple vista, ya veis que tiene un cuerpo muy llano, que hay otras cámaras que tienen como más agarre aquí. Si eres de las personas que prefiere tener más agarre con la cámara, vendrá un Grip, que lo que hará es que tenga un agarre más voluminoso que el que tiene ahora la cámara. Pensamos que es una cámara que va a gustar mucho, porque realmente es muy bonita. Y además las especificaciones que tiene son muy completas para foto y para vídeo. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Un diseño clásico o un diseño más moderno en las cámaras? Déjalo en los comentarios. Esta es una cámara nueva, pero en nuestras tiendas también vendemos cámaras de segunda mano. Y además, si te compras una cámara y no sabes cómo usarla, también tenemos formación. También tenemos un servicio técnico que mirará qué le pasa a tu cámara y también le limpiará el sensor si lo necesitas. Y si necesitas equipo extra, también tenemos servicio de alquiler. Y además de las tiendas físicas, también tenemos tienda online. Te dejamos en la caja de descripción el enlace a la cámara. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal para saber cuándo subimos un nuevo vídeo. Y nos vemos por las tiendas o por el próximo vídeo. Chao.